Bueno, buenos días, acá estamos, levantando la poca soja del vola seca, estamos en Colonia, Tomaba Reta, Raybeto, Río Negro, en lo que va del año han caído 40 milímetros, 4 meses, como pueden ver acá, los resultados son peor de lo que esperábamos de hoy, unas hojas de primera plantadas en tiempo y forma, fue el nacimiento, se echó fertilizantes, se echó todo, 300 kilos más o menos, 300 kilos por hectárea, 400 con suerte, pero bueno, hay que seguir, para adelante nomás, esperemos que, que nos pueda pasar,